¿Les gusta mucho San Martín? Sí ¿Qué fue San Martín? Un héroe para toda la nación Para la Argentina, para nosotros ¿Qué fue lo que más te impactó? La muerte La muerte fue algo muy fuerte para mí Que no me gustó que haya ocurrido ¿Y cómo terminó? ¿No? Pobre Pobre y en realidad fue uno de los que más ayudó a nuestra patria Y todavía terminó de otra forma ¿A quién representaban? Yo represento a un canadero rojo El enemigo yo represento Ah, el ejército real Sí, real Bueno, ¿y qué pensás de San Martín? Fue un buen canadero, hizo todo por la patria Antonia, ¿a quién representar? A los paisanos ¿Los paisanos ayudaron a San Martín? Sí ¿En qué cosa? En cruzar los Andes ¿Y algo de San Martín que te guste? Sí, que se anime a hacer cosas Que sea valiente Contame por qué el atuendo ¿A quién te tocó representar? Yo represento a Mercedita La hija de General José de San Martín Es un acto importante, ¿no? El de hoy ¿Estudian mucho San Martín en el aula? Sí, estudiamos mucho Estuvimos toda esta semana estudiando sobre él Viendo todo sobre él Bueno, ¿te tocó ser San Martín? Sí ¿Orgulloso? Sí, mucho ¿Por qué es importante San Martín? Porque fue el libertador de varios países de América De América Latina especialmente ¿Qué es lo que más te asombra de él? Su valentía Bueno, contanos qué quisieron interpretar Quisimos interpretar cómo fue lo de San Martín Cómo él luchó para liberar los países de Argentina, Chile y Perú De los españoles La obra costó bastante Aprendernos los guiones Pero todo salió bastante bien Para vos, ¿qué significa San Martín? Para mí es un héroe Él liberó a los países Y con un poco se puede hacer mucho Y él con un ejército Lo hizo y venció con duras Ellos estaban todos equipados Él tenía Él tuvieron que buscar un montón de ayuda Y él logró vencer ¿Qué fue San Martín para vos? Fue para mí una gran persona Y también fue un coronel El coronel profesional de toda la patria El coronel más importante De toda la patria ¿Te gusta recordarlo? Me encanta Para mí es la mejor persona que he estado en toda la patria Y para mí sería un honor conocerlo con vida Claro, es imposible, ¿no? Es imposible Bueno, pero podés estudiar mucho Sobre su figura y ser un historiador Sí, podría ser un historiador y me encantaría Pero tengo que estudiar demasiado Y eso para mí sería un logro que me encantaría Te felicito Gracias 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 por ver el video.